Hola amigas y amigos del canal para estudiar con Ricardo Bueno, vamos a hacer ecuaciones Una exponencial y la otra su prima hermana, la logarítmica La exponencial es muy fácil Te cuento que dentro del canal Si vos entras por listados de reproducción Vas a encontrar un listado de reproducción que llama ecuaciones exponenciales Si te metes vas a encontrar cientos de ejemplos Algunos más complicados, otros más sencillos Este realmente es muy sencillo O sea, en el listado vas a encontrar otros con un poquito más de complejidad Porque este es muy sencillo Porque vos fijate una cosa ¿Cómo resolves una ecuación exponencial? Bueno, lo primero que tenés que tratar de lograr es que las bases sean iguales Si las bases son iguales, los exponentes tienen que ser iguales Entonces vos tenés acá 2 elevado a la 2x menos 1 Bueno, ¿quién es la base de esta potencia? 2, bueno, al 8 lo puedo poner como base 2 Y lógico, si 8 es 2 al cubo 2 por 2, 4 por 2, 8 2 al cubo Ahora, frente a la igualdad de las bases ¿No? Frente a la igualdad de las bases, ¿qué tengo que decir? Que los exponentes son iguales O sea, 2 al cubo solamente es igual a 2 al cubo O sea, que todo este exponente, este bodoque 2x menos 1 Tiene que ser 3 ¿Para qué? Para que 2 al cubo sea igual a 2 al cubo Bueno, la cuestión es que de acá despejamos x Pásate el 1 sumando Porque está restando Ahí 3 más 1 da 4 O sea, que ahora pasó el 2 dividiendo Había quedado 4 Pasó el 2 dividiendo Y x vale 2 Podés también fijarte de que la ecuación esté bien hecha ¿Ves? Si x vale 2 Acá ya no dice x Acá dice 2 O sea, 2 por 2, 4 Menos 1, 3 2 a la 3, 8 Bueno, vamos a la logarítmica Gente linda ¿Qué hay que saber de un logaritmo? Bueno, en primer lugar la definición El logaritmo de A en la base B es igual a C ¿Qué es el resultado C? ¿Sabés qué es? Es un exponente El exponente al que elevás la base para que dé el argumento B elevado a la C te da A Dentro del... O sea, que lo que... Resolver un logaritmo es eso Buscar a qué exponente elevás la base para que dé el argumento Dentro del canal hay un listado de reproducción Que se llama ecuaciones logarítmicas Metete y yo en cada video De distintos tipos de ecuaciones Explico las propiedades Explico la definición Cómo se hace Vas a encontrar cientos de ejemplos Mirá Una de las propiedades que voy a utilizar acá Es que el logaritmo De A más el logaritmo de B En la misma base Ponele que sea base C Es el logaritmo En la misma base C De la multiplicación de A por B O sea, el logaritmo convierte La suma de logaritmos Es la multiplicación de argumentos En un solo logaritmo De multiplicación de argumentos Entonces, claro Vos acá tenés Si fuera una resta Lo convierte en división Acá tenés una suma O sea, que esto lo puedo Por esta propiedad Escribirlo como un solo logaritmo Logaritmo la base 5 ¿De quién? De X multiplicado por 30 Y todo esto me tiene que dar 3 Y ahora que tenés un solo logaritmo Te vas a la definición Decís, bueno, a ver El resultado es 3 ¿No? ¿Qué es el resultado? El exponente al que le va la base Para que dé el argumento O sea 5 a la 3 Es igual a X por 30 Bueno, 5 a la 3 es 125 5 por 5 por 5 Y el 30 lo pasás dividiendo Y ahí acabas de hallar el valor de X Bueno Voy a usar la calculadora Porque a mí no me da el cerebro Para hacer este tipo de cuentas Pero te cuento que la calculadora Sí me las hace 125 dividido 30 Es, ya te digo 25 sextos 25 sextos es el valor de X Una cosa importante Que no puedo no decirte Es que logaritmos Hay solamente de números positivos No hay logaritmo Ni de 0 Ni de números negativos Con lo cual Si el resultado de la ecuación Te hubiese dado 0 O un número negativo Y vos mirás acá Che Pero me queda logaritmo de qué De menos 25 sextos No El logaritmo de un número negativo Es como un alfajor de atún Como un alfajor de sardina Como un caramelo de caballa No existe No existe Entonces claro Fijate siempre que el resultado No te haga Al argumento de ningún logaritmo Te lo haga 0 o negativo Bueno gente linda Listado de reproducción Ecuaciones exponenciales Cientos de ejemplos Listado de reproducción Ecuaciones logarítmicas Cientos de ejemplos No tenés motivo Para no estudiar y aprobar Nos vemos en el próximo video Chau 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 chau